Aunque para muchos expertos los galos no son favoritos, nadie puede negar que tienen en sus filas a algunos de los mejores jugadores del mundo, nombres como los de Antoine Griezmann, Paul Pogba, Kylian Mbappé, Olivier Giroud, Nabil Fekir y Ousmane Dembélé hacen temblar las piernas de cualquier técnico. ¡Gracias!